Saludos amigos, bienvenidos a este SUGOCAST con Picurín Ortiz. En esta ocasión tenemos a un ser humano demasiado querido en este país por no solamente nosotros los jugadores, sino por toda la afición puertorriqueña y latinoamericana y que ha sonado su nombre en muchos sitios dentro de su rol como entrenador de nuestro baloncesto. Tenemos aquí a nuestro Master Jedi, señor Julio Toro Díaz. Bienvenido Julio. Saludos, gracias por la oportunidad. Es un placer estar aquí contigo. El placer es nuestro Julio de tenerte aquí. ¿Dónde nace Julio Toro y cuáles son las circunstancias familiares? Bueno, yo nací en la parada 17. Muchos dicen que es el corazón de San Dulce. Y hasta los seis años, siete años, viví ahí. Le llaman el Pasaje Ribó, que es una calle que corre de la Barcelona hasta la Villamil. De la Villamil tú tienes que saber un poco porque creo que en un momento dado viviste ahí. Vivimos por allí, sí, es verdad. Así que ese pedazo corre paralela a la Ponce de León. ¿Y tu niñez cómo fue? Bueno, de ahí me mudó o me mudan a Barrio Obrero y ahí estuve hasta estudios universitarios. Después regreso de nuevo a San Dulce, a la calle Barcelona con esquinas Ribó. Hasta tarde en mi vida, cuando me voy a estudiar el Derecho a la Universidad Católica de Ponce. En ese momento, ¿cómo conectas con el baloncesto por allí? Yo creo que el baloncesto conectó conmigo. Yo veo al revés algo bien natural. Y me enamoré del básquet en un momento dado en una actividad de un intercambio de jugadores, 20 de tu, jugadores de la NBA. Pero era la casualidad que eran de Boston Celtic, y ahí vi a Kiusi, vi a Russell, Henson y otros más jugando con jugadores puertorriqueños. Y ese juego ráfaga, esa dinámica me embriagó, me entusiasmó. Fue una adicción, me hice adicto instantáneamente al básquet. ¿Y qué edad tenías ahí? Ahí tendría que tener como 11 o 12 años nomás. ¡Guau, de verdad! O sea, ¿te impactó tanto que ahí te quedaste pegado con el deporte? Me quedé pegado hasta este momento que estamos hablando. ¿Y todavía? Así que es un vicio maravilloso. ¿Y juegas en categorías menores dónde? En barrio obrero. Todo el mundo cree que yo me desarrollé en la guay. Eso no es cierto. Yo estudié básquet, autodidacta, y jugué con una persona que siempre la llevo en mi mente y en mi corazón, Don Erasto Río. Y te voy a contar una pequeña enércota de Erasto Río. Don Erasto, aparte de que nos dirigía, un enamorado del básquet, llevaba a los jugadores a su respectiva residencia. Era un líder recreativo, digamos, de la época. Espontáneo, recreativo y honoris causa. Y en un momento dado, en el puente del río Bayamón, se le explota una goma, está cambiando la goma y un carro le da un golpe, de tal o cual forma que él pierde una pierna. Don Erasto pierde una pierna y yo lo conozco, lo disfruto. Él en muleta siguió en básquet. La experiencia no lo alejó del básquet, lo comprometió más con el básquet. Y esa experiencia de él, para mí fue bien importante en mi desarrollo, un desarrollo, como diría, autodidacta, espontáneo. No estuve en ninguna organización para desarrollar destreza, en ninguna... ¿Nada? O sea, ¿en qué categorías federativas ni nada de eso pudiste estar? Una vez, primera categoría, antes de que me firmaran los santos de San Juan, el privilegio que tenía era que la raza, los amigos, nos los arreglamos y montamos un canasto en un árbol de almendra que había en la plaza Barceló. Que tenía esa maravilla que era una sombra, un aire acondicionado, de una hemorraia de potencia. Y ahí jugábamos, y por ahí seguíamos jugando. Y iba el caserío Las Casas a jugar cuando podíamos caminar por todas esas calles sin miedo, sin peligro, donde me vine a dar cuenta muchos años después que éramos felices con cinco centavos en los bolsillos. Bien, claro. Con cinco centavos, nosotros le llamamos un trejido porque íbamos a la escuela CENHO, donde estudié. Un trejido es un panecito con una caneca de Mavi. Y esa era el mal y tierra de nosotros. Exacto. Esa era la angosta y el filé miñón, un trejido. Wow. Y recuerda personas que jugaban contigo en esa época debajo del almendro. Bueno, ahí... Algunos reconocidos, me refiero. Reconoció Rafael Bracero, que se crió en el barrio. Sí, el vecino, claro. También es producto del barrio y él jugaba ahí con nosotros. Y los otros, que me puedo acordar de ellos, como no los conoce... No, no, claro, pero... No sé si sea meritorio que los mencione. Pero por lo menos Rafa, que es de los más conocidos, ¿no? Sí. Muy conocido aquí en nuestro país. Entonces, ¿entras al BCN como jugador? Esas figuras que te impactaron en tu carrera, ¿cuáles fueron? Entrando... Ya estabas viendo la Liga Superior entonces. ¿Qué jugadores te llamaron la atención? ¿Entraste, como mencionaste, a los Santos de San Juan? Bueno, me impresionó mucho Rafael Valle. El equipo de Ponce, que me impresionaba mucho el colectivo como tal, porque ahí era por la piquiña. Sí, señor. El expreso no existía. La piquiña que le daba uno de camino. Y cuando, antes de montarnos en el carro público, porque Juan, Juan era supervisor en la Bacaldía. Juan Elías, ¿te refieres? Sí. Y venía Juan, dos carros, un carro, dos carros, montaban en el carro para ir a Ponce. Pero entonces ya teníamos en la mente que íbamos a bajar por 30 puntos abajo, porque había una diferencia marcada en el talento de nosotros con el talento de los leones de Ponce. Y esa semilla del propósito, el único para mí, que es ganar. Vi esa diferencia y me sentía tan incómodo con la derrota. Y más aún sabiendo que me la iban a dar, hiciera lo que hiciera, me iban a dar esa pela, pues empecé a odiar el perder. Para mí era un odio feroz que yo tenía el perder siendo un perdedor. Y después de hacer un viaje como el que hacías por la piquiña, y después venías rascándote de camino para atrás, porque doble, ¿no? De 30 a 40 abajo, imagínate tú. ¿Quién le dirigía en el momento? ¿El mismo Juan Elías o no? Ahí estuve, como entrenador en jefe, había un entrenador norteamericano, Foyle Brown, que era un entrenador que era de béisbol. Y tenía esa vacación aquí en Puerto Rico, y hacía una seña de béisbol aplicada al barque. Con la gorra acá. Así que tuve esa experiencia, también fue entrenador mío, la Tinaja, Tinajón Feliciano, el ilustre Tinajón, que empezó cocheando, y le dio la piquiña de jugar, y un jugador que yo lo llevaba a la práctica costoso, le decíamos canena, pues lo bajó uno o dos días antes de empezar la competencia, lo baja, y decide, y se firmó él mismo. Y no fue mala idea, porque esa temporada, 13, 14 puntos por juego, pasaba la bola, se ponía de espalda ahí con su... no llegaba a seis pies, Raúl. Pero era de muchos fundamentos, de espalda al canasto, pasaba el medio. Muchos fundamentos, muchos fundamentos. Era un barque completamente diferente, porque de cancha a cancha nos tardábamos como dos años. Era el estilo entonces. Era el estilo, lento lentísimo, súper lento detenido. Y aparte de eso, practicábamos el uso y la costumbre tres días en semana. Practicábamos tres días en semana. Y el calentamiento era darle tres o cuatro vueltas a la cancha. En este caso, la guay, en la brea. En la brea. Para ahorrar dinero, la malla era de... ¿De metal? De metal. De metal, que sí, para que... Se te quedaba en la mano ahí. Pues, era como un mes o uno de la herida que ibas a tener en la mano. Te caías en la brea, pues la pelada que te ibas a dar, este, te duraba... Te duraba por lo menos seis meses. Válgame, Dios. Yo pasé por eso en el cemento, ya un poquito más acá, ¿verdad? Pero tuve mi impacto también en la brea en varios sitios. Es curioso, porque, wow, ese estilo de juego de la época, como bien dice el lento lentísimo parado, dio muchos frutos, porque bien hablas de Tinajón, hablas de tu persona también, ¿verdad? Como jugador que llega, fuiste novato del año, ganas tres campeonatos como jugador. ¿Qué recuerdas de esos años? Yo recuerdo que yo entendí mi rol temprano. Este, entendí que no era estrella, y aunque practicara mil años corridos, no iba a ser estrella. Yo entendí que era un obrero del juego, pero la nomenclatura, cuando yo jugaba, no estaba todavía inventada. O sea, que yo no sabía si era dos, si era tres. Este, yo tenía la enfermedad del hombre blanco. Ajá. La tarjeta de crédito, ¿no la brincabas con las letras para abajo? Sí, ponían las letras para arriba, chocaba con la tarjeta. Ese era Julio Toro. Pero Julio, ¿y reconocían ante los entrenadores, los jugadores de pico y pala? ¿Los reconocían? ¿Le daban un poco más de tiempo de juego? Bueno. Aunque tuvieras una estrella delante tuyo. Me ponían a jugar, yo hacía unas cortinas muy buenas, roleaba bien, pero la bola nunca me llegaba a las manos. Y me conseguía mis puntos, mis 9 o 10 puntos en la carrera. En el garbage. Yo estaba haciendo, yo salía del hoyo en la de los tres segundos, porque aunque no saltaba, sí empujaba. Seguro. Y me acomodaba bien, tenía un olfato de dónde iba a caer el balón. Sí, la trayectoria. Y me montaba en una de las calles y llegaba antes de los oponentes, aunque no era el jugador más rápido, pero tenía la intención y tenía una buena arrancada. Y ahí hacía mis 10, 12 puntos en la carrera. ¿Así que quedaste novato del año? O sea, y... Porque si me sacaba del tiro libre para arriba, era un e-albol. Era... O sea que no había break ahí, era allí debajo. Era ahí. En la fuerza. Ahí, ahí, ahí. En la fuerza, empujando. No me molestaba que me podrían lastimar, porque en el forcejeo te dan... Y tú das también, usaba los antebrazos, no había leído en ningún sitio donde los escudos eran bien importantes. Sí. No había leído todavía en un sitio, eso lo vine a estudiar después, donde la postura, estar en cuclilla... Ajá. Hacer la fuerza. Era de su importancia, estar en cuclilla, una postura prácticamente básica de todos los deportes, ángulo en la rodilla. Y ahí, pues, mientras era jugador, me empapaba buena literatura de básquet. Juegas en Bayamón, estás en Bayamón, ganas tres campeonatos. ¿Quiénes tenías allí contigo? Bueno, ahí estaba la fuerza de choque, estaba Samot, A.B. Beliodrojo, estaba Martí Gansa, estaban los Rubenes. El Swat. Sí. El Swat. Ahí no había que hacer mucho, porque había jugadores para repartirle a los demás. Correcto. El equipo del talento de ese equipo. Era el equipo de la época, tú entiendes, que era un trabuco... Cinco campeonatos, sí. Todos los que ha acumulado todos estos años, creo que tienen... Van en 16. 16 o 17. 16, está en número uno actualmente. Está en número uno. Sí, pero entonces tenía a los Rubenes, tenía... Entonces tenía los entrenadores, los coaches que tenía eran, digamos, americanos. Lester Lane, tuve Lester Lane, tuve a... Se me escapa de la men... Del Harris. Del Harris. Tom Nisalki. Y todo era norteamericano, excepto el famoso... Joglar, el famoso Joglar, el famoso Joglar, el famoso Joglar, en letras mayúsculas. Sí, señor. Y aparte de Félix, aparte de Don Félix, también Cochava en ese momento. Después, en un momento dado, estaba Vitito Ojeda, también. No me viene a la mente... Apicela no estuvo en el equipo de... Apicela. Apicela. No, Apicela. No, ¿verdad? Apicela, no. Apicela no, Apicona. Apicona. Porque siempre jugaba Apicona. Ajá, exacto, Apicona. Sí. Por eso. Pero lo tuvieron. Yo creo que sí. Coincidí con él. Creo que sí, que estuvo allí. Coincidí con él y entonces tuve éxito, bastante éxito con él. Parece que eso le... Que ganaba, le dio coraje conmigo. Y una vez coincidí con él en el Hotel San Juan, una despedida de años, que uno vio esa fantasía y se reúna y lo tenía al lado mío, hombro con hombro. Y obviamente me vio y no me saludó. Así, o sea, ese fue de los homenajes más grandes que me han hecho. Yo creo que ese fue uno de ellos. Julio, estando jugando en la participación que tuviera, en el momento, ganaste el campeonato, etcétera. ¿Cuándo haces la transición a querer dirigir? Estando en el banco, ya pensabas de esa manera como dirigente, etcétera. ¿Cuándo decides irte a dirigir? Bueno, esa fue una decisión que a mí me llegó natural. Y la marca, esa decisión, la marca, la poncha, la pega, un buen pegamento para mí, Ari Lodge, que yo estaba tratando de hacer el equipo de Isabela, y él tenía que dar un viaje y me pone a mí como a cargo del equipo. Ari Lodge, me acuerdo. Antes de eso, en el 62, después del año de novato mío, 6-1, con los Santos de San Juan, se forma un equipo en Barrio Obrero, de veterano, antes la edad no era importante, yo tenía jugadores de 40 años, de 35 años, se amanecían sí o sí, después para jugar por las tardes, y trabajaron bastante bien en la CENO, que era donde practicamos, segmento del bueno, y ganamos la sección, llegamos bien abajo en el torneo, nos dio crédito a una premiación. Y ahí del 62, empecé en el 61, el 62 ya las nociones de la posibilidad de ser el entrenador ya me estaban acariciando a mí. Y Tom Nisalki, que fue muy importante en mi desarrollo, Tom Nisalki era bien, bien enamorado de la era de Aurevac, Red Aurevac, la dinastía de Boston Celtic, pues Tom Nisalki jugaba con cinco los vaqueros de Bayamón, el 6 era Brignoni, y el 7 entraba cuando se le rompió una pierna o un brazo a los que estaban jugando. De 12 que habían o 15. Sí. Entonces yo al lado de Pesquerita, al lado del Zurdo Burgo, de los que estábamos ahí, sabíamos que sucio o difícil que fuéramos a jugar. Hubo una época en donde vivíamos bastante cerca, donde él se estaba hospedando, entonces yo tratando de buscarme mi hueco, empecé a darle rosca, empecé a chulearlo, y le daba POM, a ver si él me daba la oportunidad. Pues la oportunidad no llegó, pero sí me dio una señal bien buena. ¿Cogiste el mensaje? Me dio Julio, como jugador, cuando eras bien bueno como jugador, eras bien malo, maestro de estar jugando, ponte a dirigir. Anterior a eso, Víctor Mario Pérez da una clínica en la Fisigma ahí en Atorrey, la Fisigma Alfa, Atorrey. Entonces, invitó a su entrenador de Long Island University, Claire B. que yo conocí a Claire B. Lo que quedaba de él, porque Claire B. tenía como 200 años ahí, más o menos, y conocí a Claire B. y me regaló el libro de Claire B. Y ahí me di cuenta que tenía que ir a documentos, me di cuenta que la teoría... Ahí te vuelves autodidacta completamente, entonces. Las imágenes que tenía del estudio, porque yo tuve una liberación bien grande como estudiante de otras materias, pero yo no sabía que todas las materias, en todos los currículos, y todo lo que estudié, porque el sueño en ese momento de las madres, en este caso... Era el estudio. Mi madre y mi abuela era o ser el abogado, o ser el doctor, o ser el ingeniero. Claro. Entonces, entonces, todo desayuno al mes, y la misma, y la misma. Y para complacerla a mamita, y más a mi abuela, tuvo mucho, mucho que ver con mi formación, mamá viking, un hombre de pensamiento. y me hizo abogado, y me hizo abogado, estudié, llegué a la escuela de derechos, me gradué de abogado. ¿Cuál fue la UPI? La UPI fue bachillerato. Después tuve una beca deportiva, de los vaqueros de Bayamón, de los Parkwood, y voy a estudiar a la católica. ¡Uh, vaya! Pero, toda esa cantidad de profesores que tuve, excelente, buenos profesores, mediocres profesores, los que son in between, de aquí y de allá, pues toda esa tecnología, de cómo proyectar y presentar el material, pues yo la fui asimilando. Todas esas materias, todos esos currículos, todos esos circuitos por donde yo pasé, me ayudaron a mí, a lo que yo quería hacer. Y lo adaptaste al básquet. Y lo adapté, todo eso lo adapté al básquet. Todo lo adapté al básquet. Más lo que leía por mi cuenta, de cómo yo podía estar con un grupo, muy inquieto, por cierto, aquí tengo uno de frente. Gracias, Pico. Pero tengo que hacer una confesión, tengo que hacer una confesión antes de seguir. Adelante. Siempre tú como persona, todavía yo no sé la razón, quizás me puedas ayudar, en un momento, siempre tú me intimidaste a mí, por tu talento, como tus posturas, como tú te proyectabas. por ejemplo, yo sabía que te podías haber acostado, a las 7 de la mañana, el juego era por la noche, así que, dormía dos horas, pingulín hortí, y después uno miraba el récord, este maestro, 30 puntos, 17 rebotes, 6 asistencia, que se amanezca todo lo que quieras. Ya que mencionas eso, ¿tú recuerdas cuando me viste por primera vez en Calle? Bueno, en Calle fue una nota bien interesante, bien tímido, bien, bien delgado, que si te tomaban un jugo de tomate, parecía un termómetro, de lo delgado que tú eras, escondido así, una de las barreras, comiéndote la postura de las uñas, así estabas ahí, en la Guardia Nacional de Calle, ese fue la primera, yo diría, el primer flash, Sí, el primer contacto que tuvimos, que tuve contigo, y después pasó el tiempo, para el beneficio, de todo lo que estuvimos a tu alrededor, porque tú siempre, no vine a cobrar aquí, no te voy a pedir, no voy a pedir dinero, con calma, con calma, pero es necesario dar rosca, porque, al mejor, hay que usted tenga, pues, ahí, en ese momento, un árbol que da mucha sombra, pues, hiciera lo que hiciera, no sé si te acuerdas, cuando te robaba las prácticas, eso ya fue al final, te robaban las prácticas, entonces, yo dios, espérate, yo no me puedo quedar con esta, y, cuando estábamos haciendo el calentamiento, hacíamos un coro maravilloso, entonces, yo era el que diría, el cojo, pigulí, pigulí, y toda la matrícula, robando, 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 pigulí, robando, tan seguro, sí, son imágenes, que, le vienen a uno, para, que todo el mundo se mantenga, echarle al agua, un balón 25, en la paz, estar tranquilo, todo el mundo, y tú conseguirle, en la paz, una sonrisa, por la mímica, de estar alegre, llegar alegre, y salir alegre, de las prácticas, era muy fácil, porque, sin humor, es la cosa, nada llega sabroso, eso fue un bálsamo, para mí Julio, pero, vamos a seguir contigo, vamos a cambiar un poquito, está bien de roca, y ya mismo, y ya mismo, seguimos con ese, y ya mismo seguimos con ese, Julio, entraste en el 7-9, y fuiste al coche del año, eh, qué significa, tener ese éxito, tan rápido, fuera de las líneas, bueno, es un premio en consolación, fíjate, pero ganado, ganado, vamos a decirlo, si te lo premiaron, fue porque, ¿verdad?, demostraste, ¿verdad?, pero me da derecho a mí, a mi opinión, por supuesto, un premio en consolación, no, estamos hablando de hacer rosca, pues yo también puedo hacer rosca, ¿no?, ah, pues muchas gracias, estamos, después llegué doscientas veces segundos, fíjate tú, en BSN, que, esta es la primera vez que tú vas a oír esta estadística, porque ni Paquito yo creo que la sabía, 18 años, yo fui entrenador BSN, por 18 años, de los 30 años, que fui entrenador en Puerto Rico, 18 años, llegué a la final, 18 años, de 30, un promedio, de 60 y pico, casi 70, de cada, de cada cinco juegos, se ganaban tres, 68, pues no me lo dieron más, pues me castigaban, pero si ganabas el campeonato, ¿para qué te iban a dar el del año?, el entrenador del año, esa es la que, ah, pues a buen entendedor, poca, para que lo del entrenador era antes, había que jugarlo, había que ganar los 12 juegos, pero esa es la parte del proceso, ¿no?, es correcto, y considero que, yo prefiero, tener ese proceso, y culminar como culminaste muchas veces, siendo el campeón, así, así que yo, te la compro, te la compro, ese galardón, me parece mucho, mucho más, ¿verdad?, importante, pero, entras en el BSN, y en el BSN de la época, había muchos coches de Estados Unidos, con ellos tenías que estar, ¿verdad?, en el tira y jala, además de, estaba Armandito, estaba Vitito, estaba, etc., ¿no?, pero, pero, ¿cuál era la actitud, de los coaches locales, entonces?, porque había, la realidad que tenía, los coches americanos. estaba, estaba Caco, Feli, y, yo entro en el 7, y yo empecé como asistente de Caco, 7-7, 7-8, en propiedad, pero, pero, entonces, ahí viene otro apoyo, a mi, personalidad, la búsqueda de la conquista, la búsqueda de, del propósito de ser entrenador, en, un lugar donde se reunían todos los coches norteamericanos, que en la playa del condado, se reunían todos ahí, a hablar, y a dar opiniones, del juego, y, Luz Rossini era uno de ellos, sí, entonces, en una, en un momento dado, este, fulano, todo el mundo quería, todo el mundo quería darse, rosca a sí mismo, me and myself, estaban en ese modo, todo el mundo allí, porque, el decano era Luz, Julio Toro habló también, entonces, otro, 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 otro entrenador, alza la boca, cállate, cállate la boca, no directamente, sino, la llave, el arte de la conversación, que uno tiene que desarrollarse, en esa, mímica, y en esas posturas, de la cara, entonces, viene Luz y dice, let the kid talk, let the kid talk, y ahí, palabras mayores, ahí, me puso a gozar, otra de esa categoría, de reforzar, ya está, tu compadre, tu hijo, tu papá, tu abuelo, como tú lo quieras llamar, no los sintró, está en una charla, en Ponce, con Helvi Brown, y pone en la pizarra, hace un, un día grabo en la pizarra, y pone, Julio Toro, y tiene una reflexión, delante de todo el mundo, I cannot follow this guy, I don't know what he's doing, no lo puedo seguir, no lo puedo descifrar, descifrar, a este joven entrenador, tú unes todos esos puntos, y me, hasta la saciedad, me dice a mí, Julio, tú estás donde tienes que estar, sigue para adelante, sigue estudiando, sigue leyendo, sigue observando, porque, a mí me llegaban, las ideas, por visualmente, sonoro, y visual, yo no escribía, nada en la pizarra, yo no usaba tabla, correcto, como ahora, he visto, categoría de, de periquito, de niñito, de seis años, que eso es diversión, seis o siete años, y el entrenador, con una tabla, más grande, que el muchachito, digo, cuyo de estatus, la tabla, este, entonces, me puse a observar, en bien, nadie está con una tabla, Dios señor, así que, no soy entrenador de tabla, no soy entrenador de pizarra, lo mío es de, la, la mente, visual, Calpe Diem, al momento, al momento, por eso, entonces, tú, tú crees que, como entrenador autodidacta, que tienes esa habilidad, ¿verdad?, dentro del Calpe Diem, adáptate, al momento, ¿verdad?, este, era lo que, lo que, en alguna manera, este, Herbie Brown, quería decir, que no lo comprendo, por la manera, en que, en que hace su, su, su juego, o descifra su, su teoría, porque la pregunta que hace Rocine, ¿cómo le pudo ganar este equipo?, creo que era quebradilla, esa es la pregunta que le hace a sus compañeros, entrenadores, cogiendo sol allí, el guiso, trabajando tres días, el calentamiento media hora, hay algo malo aquí, aquí, ¿dónde están las cargas?, y entonces, yo estaba alimentándome, de libros de fisiología, fui hasta cursos, con el difundo Papo Villamil, y a mí, a Flor, nos mandaron a curso, aquí, allá, algo falta aquí, y seguía creciendo, seguía alimentándome, por mi cuenta, me hiciste una pregunta, me la tienes que hacer de nuevo, porque ya se me olvidó. No, no, pero está bien, es que, tienes ese, con los coches de Estados Unidos, pues la actitud, pero, que al final probaron, los entrenadores locales, hacia, hacia los coches de, de NCW, que venían acá continuamente, o sea, hubo aprendizaje, en el caso tuyo, tu didacta, porque yo recuerdo, que muchos coaches nuestros, iban a Estados Unidos, a coger, cursos, etcétera, así, de, o de NBA, o de NCW, con Papo, yo y Flor fuimos, los mandó para allá, una, una organización, Medally, se llamaban, que era de la conbe, cuando la conbe era, el que mandaba, los que mandaban ahí, pero, en 1962, caí, me caí, un libro, en donde, en la primera, 6 con 2, hace 62 años, era la primera vez, que, caí, un libro, a mis manos, que lo devoré, X cantidad, de veces, que habla, del macho, entonces, nadie, no lo he leído, nadie me lo dijo, entonces, que está diciendo, este señor aquí, pues, está diciendo, no es zona, es la ecuación, no es zona, no es hombre a hombre, pero, son las dos cosas, yo ya anda, para el cara, que sabroso, está esto, y ahí, empecé, a combinar, en mi laboratorio, empecé, a combinar, por ejemplo, Piculi, Ortiz, quédate en la base, entre el canasto, y la ola, está el señor, Ortiz, hay que pasar por ahí, Tim Duncan, detrás de Tim Duncan, ¿por qué? Porque Duncan era un eje, y todo pasaba por ahí, rolando, o fulano, mengano, al frente de él, la mayor parte del tiempo, esta ruta, la sigue hasta aquí, después hay un relevo, este la coge, y así, este, los aislamientos, que hacíamos, y empecé a combinar, tres con dos, este, cuatro, y uno, todas las combinaciones, posibles, que te daba, la ecuación, triángulo y dos, caja y uno, etcétera, sí, pero, ahí diste una, una bien buena, porque, esa fue la combinación, que usamos allá, cuando le ganamos en Atena, al Dream Team, y más, para mí, más que Atena, fue, Estados Unidos, en el Mundial de 2002, que le dimos, le dimos, le dimos fuete a, a Turquía, que venía, después del maíz, después del maíz, venía Turquía, Turquía, España, y, y Yugoslavia, y Yugoslavia, entonces, nos llegó la mala, salir de un juego, con el gol Lopera, a las dos de la mañana, salir de un juego, a las dos de la mañana, con el, el equipo Angola, que siempre nos dio trabajo, y jugábamos a la una, y el par comedor, a las cuatro de la mañana, a las tres de la mañana, fíjate tú, que la mente, estaba, estaba, revuelta, que el señor, Pico Ligorti, salió a doblar, a la mitad de cancha, no, no, fue un cambio, lo que hicimos ahí, y no, y no respondimos, ninguno de los dos, tiró de allá abajo, del lado tuyo, sí, sabes, y yo, lo que habíamos hablado, era cambiar, pero yo, me atrasé, y entonces, nos quedamos los dos, como que, parados, y ahí el tipo, la zumbó, claro, tú lo veías, lo veías así gordito, y, y tú decías, pero la metí un canastazo, tú dices, el gordo de Nueva Zelanda, claro, el gordito, ahí el que fallé, ahí fue yo, o esa que ayerón, bueno, sí, ahí me pasó con Puruco, eso me pasó con Puruco, seguro, a Purucay, pero, nos quedamos los dos, nos quedamos los dos, en ese in between, porque claro, si se iba solo el que se iba, pero, como habíamos quedado de esa manera, pero nada, yo eso, y el golito, la metió, lento, lentísimo, dupermente, parado, eso fue bien, claro, cosa de momento, y que lanzaba, lanzaba bien, pero no esperaba que la metiera casi de media cancha, de esa manera, Julio, en tu carrera en Puerto Rico, has tenido la oportunidad de dirigir jugadores históricos, de nuestro baloncesto, por mencionarte algunos, quiero que me digas algo, que los hizo especial y únicos como jugadores, Fico y Quijote, en Guaynabo, dos campeonatos, ah, los cuñados, pues los cuñados, eran dos coños de madres, por qué no decirlo, pero eran sabrositos los dos, por ejemplo, cuando se perdía, no nos llevábamos la derrota al sistema, se divertían, constantemente, se quedaba en el camerino, y nos quedábamos sentados, dándonos la cervecita, y no nos la llevábamos para la casa, no había mucha presión, eso era tranquilo, tenía un trabuco en Ibuay, una combinación letal, los cuñados, tenemos a Julio Toro, vamos antes de una disertación, que sabemos que está deseoso, de hablar con los muchachos de Guaynabo, Julio, un mensaje a la fanaticada del baloncesto, y antes queremos felicitarte, tanto a ti, como a Reya Marber, a los muchachos de Quebradilla, a los muchachos de Guaynabo, porque lo que le han brindado, al pueblo de Puerto Rico, como una serie final, ha sido extraordinario, bueno Rafa, imagínate como uno se siente, después de una dual lucha, este torneo, yo creo que ha sido de los más bonitos, que ha tenido la federación, por lo nivelado que estuvo, siempre dije, que mi explosión iba a llegar, y me tenían ese regalo, para el último juego, además de la fanaticada, y a todos los miembros del equipo, este triunfo yo se lo dedico, a mi hija, que ahora cumple 20 meses, y a mi suegra, que conmigo se ha portado muy bien, y a mi madre, que ha sido la inspiración también mía, para yo poder seguir adelante, con este trabajo. Angelo Crucha, Liber Mude, 8-3, bueno ganaste 8-4, si no me equivoco, 8-3 con ellos, 8-4, 8-4, 8-3 fue, 8-3. Bueno, Angelito, era más rápido que la peste, era un jugador bien explosivo, salía a volar, este, la metía, pasaba bien, atrevido, guapo, atrevido, atrevido, era bravo de verdad, de los grandes guetos gringos, imagínate, venía con pedigrí, y chaleco, chaleco, se acomodaba, era un experto en el acomodo, las artes marciales, y, estaba siempre revoliando, y la bola lo buscaba, porque él estaba donde tenía que estar, las cogía todas como tú, un ser humano muy especial ambos, igual que Mario y Fico, Toñito Colón, Bobby Río, Papote, Charlie Lanauce, en el 9-2 y 9-3, dos campeonatos en Ponce. Bueno, ahí me dieron la oportunidad, el, el entrenador, que, no, se arriesgue, y sea, un, creador, un inventor, pues no tiene vida, porque ahí la creatividad, tiene que jugar un papel bien importante, a mí, ahí se me ocurrió, un cuadro, el famoso cuadro, Small Basketball, bajito, bajito, Small Basketball, a mí se me ocurrió, Papote, Agostedal 4, y las combinaciones, y después entraba Papiro, o entraba Diego, pero ese cuadro pequeño, en el 92, me dio un resultado tremendo, no lo leí en ningún sitio, sino, la inventiva que te da, la experiencia, y el intercambio de ideas, porque muchas veces, uno se mete en callejones sin salida, y se equivoca, la equivocación, madre del progreso, y en basque, constantemente, uno tiene oportunidad, de equivocarse, para después hacerlo bien, Mucho, mucho, bueno, te tengo que mencionar lo siguiente, Guayacán, Santiago, Carlos Arroyo, este servidor, en Santurce, bueno, cinco campeonatos, cinco, perdón, este, imposible mejorar, lo que dijo, Tuto Marchand, respecto, a ese equipo, y a Julio Toro, con ese equipo, por celular, de Nueva York, yo lo dirijo, por celular, yo dirijo ese equipo, yo la patentice, se la había olvidado esa, verdad, todo, algo pasada conmigo, no sé por qué, este, un títere, rubio, de ojo azul, de barrio obrero, no sé qué diablo pasada conmigo, que yo tenía esa habilidad, de que, de no caer bien, a muchas personas, porque los problemas que yo tuve, fueron fuera de las líneas, te comprendo, fuera, dentro de las líneas, fue, fue un jardín florido, fue un manjal, dentro de las líneas, pero fuera de las líneas, no voy a mencionar el nombre, porque están en el más allá, no quiero que le den coraje, pero muchos de ellos, pues, siempre molestando, y molestándome, de tal cual forma, para que yo me quitara, entonces, ahí era que me daba más, más deseo de mantenerte, claro, de seguir adelante, muy bien, seguro, ese era el propósito, o sea, uno, de seguir tratando, engrandece de esa manera, para que tú veas, para que tú veas, que la oportunidad, que te da la vida, de desquitarte, lo que, por lo que fuera, les caía mal, y me trataban, de hacer la vida imposible, así que era en mi mente, así que era, que yo esa culebra, la mataba, y le decía, un aparte, un momento, coño, qué bien me salió, esta zona, tres, dos, dos, tres, dos, dos, qué bien me salió, esta zona, sí, me di cuenta, hay siete, no sabía, que habían siete, no sabían, que habían siete, no sabía, entonces, el poder, posicional, tenían la posición, y eso le daba poder, pero el poder mío, era personal, el poder personal, me llevó, a otras latitudes, Puerto Rico, Venezuela, que fue mi segundo hogar, ya que lo menciona, México, Argentina, etcétera, etcétera, me queda uno, aquí en Puerto Rico, Cristian Dalmau, en Bayamón, que ganaste, tu último campeonato, con los vaqueros, en el 2009, bueno, Cristian, para mí, yo lo describía, como un militar, de alto rango, por su cara, de estoica, así, un guerrero romano, su cara de guerra, continuamente, un guerrero romano, trabajaba, incansablemente, como un obrero, todo lo que hizo, se lo ganó, y de los Dalmau, era el que le faltaba, la soltera, y yo tuve el honor, de estar con él, y vi esa estampa, tan bonita, que lo primero, que hizo, fue, salió para las gradas, donde estaban, sus hermanos, y su papá, estaban ahí, abrazarse con ellos, y no solamente, ganó, si fue el MVP, dos veces, así que, yo tuve ese honor, de ser el escorta, de Cristian, de todas esas, glorias, que tú mencionas, un común denominado, admiración, y mucho respeto, mucha solidaridad, con todos ellos, porque para mí, y yo nunca, oí, a ningún, atleta, especialmente, la elite, de la época, de ese momento dado, donde yo le decía, artistas, guerreros, ninguno, me mandó, para buen sitio, mira Julio, yo no soy, ningún artista, yo no soy, ningún guerrero, nadie levantó, la mano, doctor, les gusta, les gusta, si directa, o indirectamente, me daban, siempre, una apertura, para yo entrar, y creo que fuiste, un común denominador, muy importante, para muchos de nosotros, Julio, pero no solamente, aquí, en Puerto Rico, quiero llevarte, a un sitio, que me diste participación, a mí, allí, en Margarita, en Venezuela, con los Guayqueríes, en la, en el Monstruo Verde, donde tuve el privilegio, de estar, por primera vez, como coach contigo, obviamente, estuvimos en el 84, allá en, en Brasil, en aquel, preolímpico, a Los Ángeles, pero, pero allí, pudimos culminar, bueno, culminarnos, comenzar algo, que ya luego, culminamos muy bien, tanto en Santurce, como en la Selección Nacional, y quiero hablar, hablarte de Margarita, porque Margarita, fue para mí, un turning point, bien importante, bajo tu tutela, este, que sé, que tenemos mucha gente, allí, que nos ven, porque nos escribe, y mucha gente, te ha estado pidiendo, de allá, que, que te tuviéramos aquí, eh, que recuerdos tienes, de, de Margarita, que yo sé, que fue un taller, eh, bien importante, en Venezuela, para ti, para mí, y más para mí, y más para mí, vuelvo y te digo, para, para ti, para ti, más que para mí, sí señor, porque, en, Margarita, que tú venías, creo que era de España, Barcelona, de Grecia, de Grecia, de Grecia, de Grecia, sí, pues, llegaste, después de un torneo, duro, después del mundial, después del mundial, eh, perdóname, 97, 99, yo fui 97 contigo ahí, que ganamos, pues, usted, en 30 días, usted jugó 18 juegos, para que tú, 14 en 19 días, para que tú, tengas una idea, gracias por la corrección, en 19 días, usted jugó 14 juegos, imagínese usted, cómo, cómo, fue, ese curso, de obstáculos, intensivo, 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 eh, lo pasaste, muerto de la risa, no tuviste, yo no sabía, la verdad, yo no, eh, como nunca te había tenido, directamente, verdad, eh, fue un reto para mí, cuando yo, me, me habla, Germán, me dice, tienes esta posibilidad, pues, voy para allá, eh, pero, como tú, la impresión, mía, verdad, como jugador, llego allí, tienes todos estos jugadores, no súper estrellados, Askiah Jones, varios de los amigos, verdad, este, que estaban allí, que fueron, que tú los tenías finos, 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 con esa alfombra verde, pero, de ahí yo, me convierto, en otro jugador, cuando tengo esa oportunidad contigo, que comenzamos esa relación más estrecha, no, este, de, de coach, eh, jugador, y, y en alguna manera me doy cuenta, de, de la importancia, como bien estabas, eh, hablando anteriormente, de, de una persona, o un coach como tú, eh, del trato, verdad, con, con los jugadores, como siempre ha sido, hacia los jugadores de, de respeto, de, de empuje, total, continuo, sin, sin reservas de nada, eh, jugadores que, que quizás tienen un ego por allá arriba, pues tú, los mantenías siempre, eh, en el nivel que correspondía, verdad, con los pies en la cancha, como decimos, y, y fue, para mí, algo, eh, renovador, primero, eh, porque yo estaba en esta, en este plan mío, ya tú sabes, de retiro, etcétera, pero, tú marcabas mucho, en Venezuela, por eso es que te quieren tanto, en todos los equipos que estuviste, marcaste muchos jugadores, y, y qué me, háblame de eso, bueno, pocas personas, no puedo decir que estuviste exiliado, verdad, porque, hemos hablado, no me quería, no me quería, estuviste mucho tiempo, los líderes, este, no creían en mí, pues, qué voy a hacer, hay que seguir el taller, hay que seguir, sí, entonces, hay algo que no lo he compartido, con muchas personas, a viva voz, aquí voy a hacer esta confesión, el grueso de esos jugadores de Venezuela, el grueso de ellos, tuve dos, que no sabían ni leer, ni escribir, en los contratos, cuando tenían que poner una X, los otros, sabían leer y escribir, pero no sabían interpretar, o sea, que la educación de ellos formal, era poca o ninguna, desde el tercer grado, porque, el basque, le dejaba dinerito, se salían de la escuela, vivían, en los grandes guetos, de la periferia de Caracas, y venían, a Margarita, y a otros lugares, a jugar basquetbol, entonces, esos jugadores, no te imaginas, el respeto, que me inspiraban a mí, por su tenacidad, su deseo de superación, su determinación, y deseo de superarse, así que, la educación formal, de otras áreas, no fue factor, para que ellos contribuyeran, y esos equipos de Margarita, yo, daba fe, que antes de empezar el juego, el juego estaba 20, o 30, a favor, de los guayqueríes de Margarita, se lo veías en la cara, las caras pintadas, recuerdo, que te digo, recuerdo, porque, Richard Medina, se transformaba, Choco, lo sacabas del banco, y eso, corría, como, y la carrera, más importante, que no la vemos, no la veo yo, corrígeme, si es necesario, la carrera, más importante, es el resguardo, es para la defensa, no es para O, que es mantequilla, porque, la linda, porque voy a anotar, es para D, que la última, vaya, que yo le llamo, el paralelo 38, era mitad de cancha, para entonces, tú, hacer una mecánica, de, policía de tránsito, corrí para atrás, bla, 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 para que todo el mundo, vaya a sus posiciones, y después, paso acercamiento, al que tenía la bola, dividí la cancha, en dos pedazos, Strong, y weak, para bailar, con el oponente, muchas veces, hasta, hasta 15 segundos, perdían eso, porque tenían que ir en zig zag, pero no estaban acostumbrados, a que bailaran, pegados con ellos, entonces, nosotros podíamos ir, para un lado, y para el otro lado, como chicle, aquí vemos, hay juego esta noche, si no me crees, ponte a verlo, que somos, muy rápido, y hay muchos cherry piquel acá, recogedores de fresa, y están a mitad de cancha allá, para el touchdown pass, pero, para atrás no corren, para de no corren, hermano, y ahí, es como, jugar un juego, este, peligroso, porque tú metes, y te cancelan, porque te meten al otro lado, claro, Julio, vamos a hablar de Flor Meléndez, ¿cómo conoces a Flor? Bueno, Flor lo conozco en el barrio, yo iba mucho, al cacerío, las casas, viene de, de Sidra, un barrio de Sidra, y, aunque soy un poquito mayor que Flor, yo me gradué de la Einstein en el 60, Flor se graduó en el 66, Flor, estudiaba, tenía que trabajar con su papá, Don Flor, y ahí, en la cancha, a pesar de que, no había, una edad, para esa, para ese momento, de crecimiento, una edad, este, similar, pues, jugaban, y él, ahí, se empata, ahí conmigo, y él salía, de trabajar, y ahí yo, él lo buscaba, para llevarlo a las prácticas, y traerlo a las prácticas, estoy hablando de, del 66, cuando, perdón, 65, porque en el 66, yo voy, fuiste al militar, voy a, no, voy a Bayamón, voy a Bayamón, voy a Bayamón, entonces, él se quedó ahí, una amistad, este, del deporte, este, sólida, que, que trasciende, y, yo me siento, con él, muy, 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 muy a gusto, él se siente, conmigo, igual, aunque, pueden pasar, mil años, sin hablar, el uno con el otro, esa energía, está ahí, y va a fluir, en qué, en qué se parecen, y en qué se diferencian, guau, pues, nosotros, nos parecemos, en todo, y no nos parecemos, en nada, es una paradoja, por eso, nos complementábamos, tanto, por eso, nos balanceábamos, tanto, este, cuando yo aparezco, en la cuestión, esta del macho, y haberlo estudiado, de experimentar, este, cerró los ojos, y me dio la oportunidad, que yo me manifestara, este, yo sabía, que mi rol, era darle, sugerencias a él, después, él me daba, sugerencias a mí, porque intercambiamos, los roles, de head coach, asistente principal, y viceversa, y ahí, este, siempre, seguimos tratando, y seguimos creciendo, como entrenadores, él era, más expresivo, que yo, en un momento dado, yo creo que, me ha sido muy injusto, con Flor, de, entre otros, la comay, de sacar, un exabrupto, sí, pero no, eso, mira, yo, tuve esa experiencia, con él, y yo considero, para mí, Julio, que es lo que quería, era, transmitir la pasión, del juego, además de, su enseñanza, tenía tanta pasión, para repartir, es la cosa, demasiada, y todavía, y yo considero, que eso, pues, como bien dice, injusto, pero, tú con besitos, a todo el mundo, y Flor, a su manera, de enseñanza, no, tú con el violín, y, y Flores y besitos, ¿no? Pero, pero ese, esa combinación, bien claro, como bien dice, el principio fue, Flor, él es el coach, y después ya, más acá, conmigo, pues, fue al revés, tú estabas de head, y él, y él, que creo que no marcaba diferencia, porque ustedes todos son, a pesar de que te lo pregunto, pero, la similitud, eran, básicamente, igual, a pesar de que muchas personas, algunos dicen, no sé si es verdad, que la envidia es más fuerte que el amor, bueno, eso siempre, y muchas personas, muchas, trataron de enemistarnos, metiendo cizañas, querían poner una barrera, entre nosotros dos, es que eso no se podía hacer, y no lo pudieron, eso era demasiado pesado, no lo pudieron hacer, hermano, y trataron, y trataron, y trataron, y no se les dio, eso es parte de los comités de odio, y, y, y yo digo siempre que, que uno no puede vivir como, como la gente quiera, uno tiene que vivir como uno quiere, básicamente, o hacer las cosas como uno quiere, y yo creo que ustedes dos marcaban, marcaban esa diferencia. en el equipo nacional del 7-9, los Panamericanos, es un recuerdo grandísimo, de ustedes dos en los comienzos, ¿verdad? Bueno, en el caso de Flor, como head coach, ¿cómo fue jugar ese torneo en Puerto Rico, y qué recuerdas contra Estados Unidos, y el señor Knight? Bueno, recuerdo que, que teníamos, la ilusión, y teníamos la fe, y la creencia, si uno cree, tú que lo puedes hacer, no tienen las más mínimas oportunas, pensábamos, sí o sí, que le podíamos ganar en Estados Unidos. Y Flor estaba bien ilusionado, porque fue un trabajo que le cayó del cielo, ahí, lo llamaron, y vas a ser el coach, y punto. Así es. Y la ilusión de Flor era bien grande. Y la mía también. Agresividad. Agresividad, hasta que, si le tengo que dar una galleta, uno se la voy a dar. Siempre que un gal de ellos me hago un pic, lo voy a paratar, lo voy a sacar de ahí. ¿Ok? Eso es contra hombre a hombre, yo voy a estar corriendo a ese patrón, todo va a dar. Por la puerta de ese partido, van a concentrar, un pensar un poquito, lo hemos visto mucho. Y ya las cubanas le dieron un tumbe, vamos a darle el segundo. La ilusión de los dos, de esa mezcla de ustedes. Y suceden varias cosas, varias cosas, primero el tema con Bobby Knight, eso tuvo que haber triplicado el empuje que había que dar para estar en la final con, digamos, empezamos con ese equipo. ¿Y cómo entendiste tú, de alguna manera, la falta de respeto de ese señor al país? Entonces, todo lo que se venía cocinando, ¿verdad? Como país, del tema de la Olimpiada de Moscú, ¿verdad? Que hubo un agucheo soberano allí, al gobernador de turno. ¿Qué crea eso en la mente de ti como coach? Bueno, crea en la mente la confirmación de el americano feo, de Ogle American, que no todos son buenos, que dan la mano, que balancean, y marca rudamente lo que es una colonia. Marca la diferencia del colonizador al colonizado. Lo marca drásticamente. Y para muchos, el sueño de un colonizador es que el colonizado piense igual o más que él. Y eso pues duele, duele porque no nos ven entre iguales. Y mi experiencia militar, tuve bastantes episodios de esa categoría. Guau. ¿Cuál fue el tono del equipo cuando suceden todas esas cosas? ¿Cómo se sentían los jugadores, etcétera? Siendo jugadores que la gran mayoría eran neoyoricas, ¿no? Pero estaban representando a Puerto Rico. Bueno, se sentía dándolo todo por el todo. Estaban indignados de ese atropello. Había indignación. Sí. Completamente. O sea que fue un colectivo total. Unánime. El país, unánime. ¿Cuál en tu óptica fue la mayor aportación de los neoyorican a este baloncesto nuestro? La filigrana, este, el, el, de las facetas que cubre el básquet, es un deporte que, que capta muchos deportes, nos ayudamos, nos ayudaron a, a, a redefinir el concepto de la puntería. Uno. Hacer cosas en el aire, que sería la acrobacia. Tito Ortiz, Tito Ortiz, Falta Uzi, etcétera. Sería la acrobacia al manejo de balón. Nos ayudaron mucho a mejorar nuestro inglés. Este, que era... Maraquita. Y, 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 y a, a poder, uno, ver el juego de una forma, eh, más variada, más intensa, eh, de como, el melo de nosotros, como nosotros, eh, veíamos el juego, pues fue una inyección, este, eh, total, fue como un tsunami, una catarsis tuvimos en esa confrontación de, 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 de ese talento, eh, que, que sabíamos que existía, pero no lo habíamos visto en persona, o en las, las prácticas como trabajábamos con ellos. ¿Crees tú que estos jugadores que vinieron, Georgie, Raymond, Rubén, eh, etcétera, etcétera, todos los jugadores de Charlie, eh, siendo jugadores que muchos nacieron aquí y se fueron allá, se criaron allá, etcétera, en Nueva York, el baloncestral era, era, yo considero que era distinto a los de jugadores de NBA. ¿Tú no lo crees así? El de nosotros acá. El de los, el de los New Yorkians que vinieron en esa época. Tito Ortiz, Monty, eh, Rubén, 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 un jugador de la estatura de Rubén lanzando de, 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 de bien lejos, ¿verdad? Bajando la bola, todos con la estatura y manejaban la bola. El enfoque, el enfoque era de los héroes de ellos, que eran, en la NBA, eran los jugadores de la NBA, nosotros no veíamos prácticamente, no veíamos nada, no veíamos, aquí no llegaba prácticamente nada del juego de la NBA. Y ellos nos trajeron eso. Y ellos trajeron eso, sí, lo pusieron en bandeja de plata, todo, con ese dulcecito aquí. Y luego, y luego, pues, siendo puertorriqueños, claro. Entonces, por limitación empezamos a imitar en los grandes guetos norteamericanos. Sí. De ahí a los, a los, a los, a los de aquí de Puerto Rico, eh, empezamos a imitar en movimiento. Cuando terminas dirigiendo la selección de Venezuela, ¿qué equipo, qué equipo te encuentras? Cuando terminó, este, después de el torneo, un torneo, creo que fue 9-7, que se tuvo en Uruguay para un mundial de Grecia. Recuerdo que cuando llegué a Egal y compañía, me estaban vacilando. Pero, estaba, me estaban, y como es una pregunta de Venezuela, es una palabra de Venezuela, me estaban chalequeando. Sí, sí, sí. Me estaban jodiendo, en otras palabras. En Boricua. En Boricua. De la salsa que nos iban a dar. Entonces, empecé el torneo y le damos un paro a los gringos. Sí, señor. Que eran, eran gringos de segundo y tercer nivel, porque las estrellas no, no se contaminaban. No iban a los torneos, no iban. Entonces, ahí, en el lobby me saludaban. Hola, Julio. Cambió todo. Entonces, cuando pudimos, creo que le ganamos a Puerto Rico también. Sí, sí, nos diste un palo a nosotros, a pesar de que nosotros terminamos bien, pero nos diste un palo. Y ahí, pues, este, me gané, yo sé que tenía cariño, me tenía mucho cariño, y ahí yo creo que el cariño se multiplicó hacia mi persona. Es que nos diste el palo ahí, nos diste el palo en el 92 también, allá en Portland, ¿verdad? Sí. Cuando se jugó contra el Dream Team grande. La clasificación de Venezuela a las Olimpiadas de Barcelona. Pues, ganas en el 92, o sea, nos ganaste a nosotros, te conviertes en leyenda en Venezuela, ¿verdad? Con los héroes, jugadores que jugaron en Portland. Antes de eso, la primera vez que se ganaba un suramericano. Ajá, ajá. Justo para llegar allí. Para llegar allí. Para llegar a Portland, sí. ¿Qué sucede con el baloncesto de Venezuela en esa época? Tú con esas dos historias suramericanos, y vas allí, y haces un papel espectacular. Bueno, el baloncesto sigue evolucionando venezolano. El relevo fue contundente, fue de mi hijo deportivo, Néstor Che García. Yo empecé en mi carrera en Puerto Rico, y mi padre y mi maestro es Julio Toro. Y las grandes estrellas del básquet de Puerto Rico, como un picolín, son amigos míos. Que siguió y repite, este... Lasañas. Lasañas y clasifica las Olimpiadas a Venezuela también. O sea, fueron años de gloria del básquet venezolano. Cambió mucho el juego en Venezuela de tu época para acá. Estando allí, obviamente. Sí. Porque no dirigiste solamente a Margarita, sino también dirigiste en... Trotamundo. En Trotamundo, correcto. Valencia. Y además de trabajar con la selección nacional, con los jugadores de entonces, ¿verdad? Estuvieron Calerrera, etcétera. Es raro, porque en esa época tú no dirigiste mucho acá, en la Liga. Sí, me votaron con la Liga, aquí no me querían. Por eso. Estuviste, digamos, en un exilio, pero un exilio en el taller, ¿no? Como siempre te ha gustado. Pero logras hacer unas hazañas muy bonitas en Venezuela. Bueno, yo aprendí que las cosas que te pueden pasar en la vida, estoy pensando en las cosas malas, son buenas o malas, por lo que viene después. Y a mí me vino gloria después, me vino reconocimiento, me vino mucho cariño. Y después, estando ahí, viene Papá Ángelo. Me mandó a mí a buscarte allá. Me mandó a buscarme, Papá Salvi, nos montaron a un avión. Fuimos para allá, sí. Y fueron a... Fuimos a Barquisimeto a buscarte, sí. Y fueron bien recibidos, por cierto. No, por supuesto, claro. O sea, ¿dónde hay que firmar? Y seguida, me reivindicaron. Ahí, Julio, ahí comienza algo grandísimo para muchos de nosotros, especialmente para mí. Tanto en Santurce, la mezclatura Santurce, luego el seleccionado nacional. Todo se junta. Ya yo en una etapa de mi carrera, pues ya, de salida, etc. Pero, pero no deja de ser que fue bien importante para ti de reivindicar tú, a ti como entrenador, ¿verdad? La experiencia como fuese que se dio, pues obviamente tú aceptaste el reto, como se haya dado. Como bien te digo, que te exiliaron y estuviste en Venezuela y seguiste trabajando. Pero vuelves acá y salimos por puertas anchas, digamos, en doble sentido. Tanto en el seleccionado como en Santurce. Bueno, en el seleccionado, yo cuando entro éramos quinto lugar, ahí me di un café. Después, después en el seis, me di un café con una dona. Y así sucesivamente. El sanduichito. Un sanduichito. Después, cuando llegamos a nueve, no me dieron nada. Y ahí entramos al doble dígito. Pero tuve esa melaza, ese dulce, esa azúcar, esa sabrosura de las cinco a las nueve. Inclusive el mote que nos pusieron, no sé si te acuerdas, si no te acuerdas, yo te lo digo. El asesino de gigante. Cien por treinta y cinco. El asesino de gigante. Los europeos nos pusieron ese mote. Nos hicieron un pasadice en la cafetería de La Villa. En La Villa. Cuando le dimos esa bofetada. Un stand de ovation. Sí, señor. Sí, señor. Ya te pregunté sobre los cangrejeros que tuve yo que irte a buscar. Que rapidito, igual nos, ¿verdad? Como bien mencionas, que fue el dos por uno. Vamos a decirlo así. Le ganamos a Canadá en el 2003, ¿verdad? Luego de que en el 99 nos sacaron de Australia. ¿Tú recuerdas bien ese baile? Bueno, pero ahí había un turno nada más para ir a Australia. En los dos, en los dos. En los dos. En los dos. Fue injusto. Fue una oportunidad. Sí, señor. Y tocamos la puerta, como varias veces también. Pero nos batearon bien en el 99. Tocamos la puerta, pero no nos abrieron. Así es. Pero no nos quitamos. Seguimos tratando y dimos el palo. Y ahí es que viene el juego tuyo monstruoso. No, tú no te diste cuenta que yo me di cuenta. Nadie más se dio cuenta. Pero yo vi en tu maletín una vestimenta que tenía los colores. Y vi parte de la S y la capé Superman. Nadie se dio cuenta que tú tenías. Nadie se dio cuenta. Y yo vi eso allí. Entonces me dio ese flash. Esa intuición. El abecedario de Dios me dio una bofeta. Y yo cuando entré por esa puerta, ese camerino. Este es el momento para yo consagrarme. Y montarme y coger ese pom. Sabías cómo yo estaba, cómo me sentía, ¿verdad que sí? Lloroso. Pues me percibía. Yo sé que me tiraba. Un mensaje de Dios y vi la capa. ¿Viste la capa? Vi la capa allí en el maletín. Vi la capa de Superman allí. ¿Qué voy a hacer? Yo solo recuerdo que me estaban observando si yo entrenaba o no. Y yo nunca dejé de entrenar. A pesar de que ya estaba. Y yo lo entendía. Yo acepté el rol como tú lo quisieras poner. Yo te lo dije. Yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? Pues porque entiendo. Disciplina. Es la cosa. Pero yo no dejé de entrenar. Casualmente estuve hablando ahorita con Tito Couso. El que me entrenaba. Que te envía saludos. Y me dice. Es que tú no dejaste de entrenar, Pico. Y aparte de no dejar de entrenar. Jubialidad. Sí. Bueno. Estaba más descansadito. Porque había tenido todo ese año. Pero no te veías amargado. No estabas irritado. No hacía falta eso. Yo siempre. Sin jugar. Feliz. Se notaba felicidad. Sí, sí, sí. De estar ahí. Sí, sí. Pues me dabas bálsamo. Me diste un bálsamo muy bonito. Tú me lo diste a mí. En ese momento. No cambien los papeles. Pero. Si hablamos de Superman. ¿Verdad? La vi. Tenemos que invertir el papel. Lo juro que vi parte de la capa. Y vi la S esa. Te pusiste la capa de Superman. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué tuviste en especial en esta victoria que tuvimos contra Estados Unidos en Atenas? ¿Qué tuviste de especial en nuestro equipo? Yo sé que hubo muchas variantes desde antes, pero ya hemos hablado de cuando lo clasificamos. Pero más allá, ya íbamos en la incertidumbre. Fuimos a jugar un juego a Jacksonville con ellos para luego irnos a la Olimpiada allá en Atenas. ¿Qué tuviste en ese proceso? Hicimos un par de juegos antes de ese partido allí en Atenas. Bueno, yo vi una hegemonía que la tiene, vamos a ser realistas, de los que inventaron el juego. Entonces, el primer equipo de los juegos que ellos jugaban para ir a las Olimpiadas era Puerto Rico. Era la chernita más fácil. Era como los Washington Patriots que jugaban con los Arleys & Trotters en su momento dado. Válgame. Y los Arleys & Trotters habían ganado 2.500 juegos. Los Washington Patriots, ninguno. Entonces, nosotros, a pesar de que nos daban unos viajes bien sabrosos, no nos intimidábamos. Seguíamos para adelante y seguíamos ahí de estarnos codeando con ellos. Pero viene el coach Brown, me dio unas cuantas llaves, una llave mágica. Me dice, todavía no hemos practicado contra las hojas, no nos juegues. No, por supuesto que no la vamos a jugar. Y ahí empieza todo. Y entonces, yo venía diciendo, ya le venía con la cantaleta y la letanía, de que va a ser cada vez más difícil ganarle al equipo norteamericano. Todo el mundo concuerda conmigo. Pero estamos aquí, por el mero hecho de estar aquí, nos da la oportunidad. Entonces, escondí lo que íbamos a hacer. Lo tiré un rato. La mitad de la primera mitad del Magic Zone, lo tiramos. Sí, y lo quitaste enseguida. El sándwich con Duncan, que por respeto, todas las bolas pasaban por Duncan. Sí. Entonces, ahí pusimos una muralla. Pareamos. Estos tipos no meten la bola de tres como deberían. Los voy a retar a que tomen el tiro de tres. Que nos ganen de tres. Que nos ganen de tres y una zona increíblemente cerrada. A veces abríamos para confundir. No corrían para atrás como nosotros. Lleguábamos, hacíamos canastos. Y eso nos dio un ímpetu de que estábamos tirando la bola en océano Atlántico. No estábamos tirando en un área de matrimonio. En océano Atlántico era lo que estábamos lanzando. Como dirías bien. Sí. Entonces, después de eso, para rematar, van a jugar Gorilla Basketball, sí o sí, entre Busser y compañía. Sabíamos que nos iban a caer a golpe. Entonces, viene Cristalito. Metió aquella de tres de la esquina. Dios mío. Que da en la tabla. Que dio de casualidad, realmente. De ahí en la tabla. Y se mete entre... Aquí no perdieron. Porque nos bajaron a nueve a golpe. Sí, señor. Y el pito, pito dulce. Dulce. Aquí no ha pasado nada. Porque rompimos la banca. ¿Cómo iba a pasar eso que esta islita, 100 por 35, le va a ganar al Coloso del Norte? Y fueron muchos factores, pero el más importante es que ustedes creyeron que lo ponían. Nos mantuvimos. Sí. Después se preguntaban, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos adelante. Carlos. Cada vez más. Cada vez menos tú. Tú no decías nada. Pero todos ellos estaban con incredulidad todavía. Y seguimos hasta a llevar el barco a Puerto Seguro. Muy bien. Julio, ¿cómo defines el éxito? El éxito es lograr lo que uno quiere. Por ejemplo, yo ahora busco, tengo y seguiré buscando la felicidad. Felicidad, que es sentirme contento con lo que tengo, con lo que logré, mis memorias. Soy un hombre feliz, aunque el cuerpo dice una cosa, pero mi mente dice que soy feliz. Los que se envuelven en la persecución del éxito, quiere decir, si logran el éxito, BSN, los que están en la matrícula, si logran el éxito, ¿qué quiere decir? Lograr lo que uno quiere. Por ejemplo, nosotros ahora en las Olimpiadas, vamos todos con un chichicía bien sabroso. Todos estamos apostando a ese equipo. Todos estamos apostando a que nos va a salir bien. Pero sabemos que nos puede salir mal. Claro. Hay una posibilidad que nos salga mal, pero no pensamos en esa posibilidad. Así que el éxito sería que cuando regresen los muchachos sea algo fuera de serie o cuando regresaba Tito Trinidad. Para dar un ejemplo de sus grandes victorias en el ring. Así que vamos a perseguir el éxito. Pero ya logramos un éxito bien fuerte, ojo. En esa clasificación. Que es la clasificación. Pero no es suficiente. No, por supuesto. Porque para ser suficiente, tenía que el equipo nacional decir, no voy a competir más. Ya lo logré, pero seguimos compitiendo. Claro, no se pueden sentir realizados. No. Y el éxito en BSN es un éxito efímero. Cada seis o siete meses tiene que volver a competir. ¿Tú crees que tienen un cacho bien largo que hacer? Con la historia. Tienen que seguir tratando. Hablando de éxito. Por eso. Tienen que seguirlo buscando. Hay un largo tramo todavía. Sí. Hay muchas cosas por mejorar. Como yo digo, pues las cosas no vienen porque yo me dicto ser bueno. Sino porque ya hay que trabajar para ello. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Sí, sí, lo entiendo. Se estila mucho que hoy en día, pues que los jugadores, el egoísmo, el yo. El yoísmo versus la sinergia de equipo. Pues se estila mucho que se ponen las medallas personalmente y no esperan a tener una trayectoria, ¿verdad? El famoso me and myself. Ahí es la cosa. Yo mismo. Un ego en la estratosfera. Y entonces ahí, por hecho por él, se pierde la humildad. Correcto. Yo creo que para mí fue bien, bien determinante yo mantenerme coánime, mantenerme tranquilo, ser parte de, este, yo era el supervisor por ser el entrenador, pero yo me sentía parte, parte del equipo. Nunca me sentí más importante. La palabra mía no era la última. Buenos oídos, conversaciones de camerino, que pasaba, que hablaban los muchachos, las agendas secretas que pasaban en el subsuelo, y ahí me adaptaba. Podía pasar lo que pasara y siempre venía con buen ánimo y buena disposición. Ya que hablas de ti en esa parte, ¿qué le recomiendas como coach a los jugadores de hoy en día? En lo que has podido observar, ¿verdad? En la cancha, en su desempeño, trayectoria, etc. Bueno, que hagan lo que hagan, se va a morir, todo el mundo se va a morir, la muerte nos va a vencer, la tenemos al lado, en un momento dado. Y hagamos lo que hagamos, siempre alguien lo hizo mejor. Así que la humildad no se puede perder, este, la humildad trae mucha paz, trae mucha tranquilidad, y el trabajar hasta las hacía bien, bien duro. Y duro puede ser, ser el club de, digamos, los mil tiros diarios, quedarse solo con un ayudante para que te pase doble. Sammy Betancourt, de lunes a lunes, y tira, y tira, si quieres, mete esa bola. Y el sueño de los magnates de la NBA es que todos juegan todas las posiciones. Todo el mundo la pone en el piso, todo el mundo, no hay posiciones, todo el mundo domina todas las posiciones, y que todo el mundo la meta de tres, a distancia. Si no la metes de tres, a distancia, no puedes jugar. Y ser un velocista, ser un sprinter, es un deporte para sprinter. Si no eres un sprinter, no juegas básquet, juegas una variante. ¿Tú crees que el tiro de tres ha desorbitado totalmente el juego del básquet? Sí, porque tú y yo somos de la vieja bola, asesinó las artes marciales. Correcto, esa es una. Si no hay forcejeo y no hay golpeo, si no cortan a alguien, hay que bajarlo para coserlo. ¿Qué básquet es ese donde tú juegas a un lado de la cancha y en el otro lado está uno, como si no era invisible uno? Los dejas pasar, no te sientas, no estás en cuclillas, no usas los antebrazos. Es un básquet, no me gusta ese básquet. Estamos de acuerdo. Demasiado, demasiado blando. No hay resguardo. Blando y lento, lentísimo, parado. Porque no es que corran ahí, ¿verdad? Al choke. No vas para atrás, no corres para atrás. En lo que yo he visto, ¿verdad? Una crítica con suerte, yo no he visto el choke. No llegan al choke. No, no llegan. No llegan a las hoguillos. ¿Qué es lo más bonito del juego? Llegan a las hoguillos. Y guapial ahí. Y guapial. Eso es así. Señores, el sensei de nuestro básquet, el señor Julio Toro, el cual le agradecemos mucho compartir. También le deseamos mucha salud. Gracias por estar aquí con nosotros y compartir estas vivencias bonitas y todo tu conocimiento dentro de este deporte que amamos y que tanto nos ha dado. Julio, gracias. Te deseamos mucha salud. Y todo lo mejor, que sigas bien y no te pierdas, no te pierdas. Gracias por la invitación. Yo creí que... Yo estaba dispuesto a dar mil dólares para que me entrevistara abajo. Y menos a mí. Gracias, Julio. Julio, me alegra mucho. Gracias, Julio. Te quiero. Te quiero mucho también. Y te respeto. Gracias, Julio. Como Master G-Rai, siempre. Gracias. Agradecido. Gracias, mi gente. Ya ven. Gracias. Aquí lo tuvimos y seguiremos teniéndolo mientras esté bien y pueda estar con nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.